Y vamos a apuntar un poquito ahora al público masculino, así que me corro por acá para presentar a mis invitadasos del día de hoy. Estamos con Antonio Martínez, él es el director del Instituto de Medicina Reproductiva, como levado. Muy bien, muy bien. Y ella ya es la psico, la psico de la casa, Violenava, psicóloga, ¿cómo anda? Violeta, para hacerla más profesional, pero bueno, ya era la casa, Violenava, bienvenidos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, lo comentaba recién, uno por ahí siempre está más acostumbrado a que la mujer se haga los controles por el tema de la fertilidad a la hora de buscar un embarazo o el tema que quiera para prevenir cualquier cosa y no estar tan apuntado al hombre. Pero es un 50 y un 50, Doc, ¿o no? Exactamente, siempre se asocia a fertilidad. Es un tema de por sí común en las charlas femeninas, ¿no es cierto? Las mujeres se juntan y hablan de los embarazos, etc. Los hombres se juntan, jamás hablan de fertilidad. Hablan de fútbol, de sexo seguramente. El truco. El truco, pero no aparece el tema de fertilidad. Y cuando se busca un embarazo que no llega y va la pareja generalmente a la consulta, el hombre va como de acompañante. Total, él sexualmente nunca tuvo problemas. Y ahí es la gran confusión. Porque de pronto, como decías bien, el 50% de los problemas de fertilidad radican en un factor masculino y otro 50% en un factor femenino. Y ahí es donde el hombre se empieza a concientizar de que él puede tener un problema. Y todo lo que implique esa vivencia, cuando se le pide el único estudio que le pedimos al varón, que es un espermograma. Es lo único que tiene que hacer. Es lo único que tiene que hacer. Y ahí vamos a saber cómo está. La ansiedad que empieza a generar esa posibilidad de encontrarse con algo que no está bien. Y bueno, Violeta puede explicarlo mucho mejor que yo después, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de infertilidad o de problemas de la fertilidad en el varón. ¿Por qué? Porque impacta muchísimo en lo que el hombre asocia como a su masculinidad. Eso. Es como que el hombre falla como hombre si no es totalmente fértil. Pero eso porque lo tienen, tienen un pajarito metido en la cabeza porque tanto el hombre puede fallar como... A ver, no es fallar, porque ninguno está fallando. El hombre sí lo vive como una falda. Pero a la mujer también, o sea... Claro, pero la mujer... Pero es que está re mal ese pensamiento machista, ¿no? Pero la mujer siempre se las ingenia para en su cabeza buscar las soluciones. El hombre es como más cuadrado en las vidas. En la psicología femenina es amplia respecto a la manera como, digamos, evalúa el tema de su fertilidad. El hombre lo asocia mucho a la masculinidad, por eso digo, piensa que si sexualmente no tiene problemas, no va a tener problemas de fertilidad. Y es totalmente independiente y eso puede el hombre ser súper prestador en lo sexual y tener cero espermatozoide. Y viceversa, no tener capacidad, digamos, desde lo sexual y tener hermosos espermatozoides. Lo que pasa, Doc, que siempre escuchamos este famoso reloj biológico de la mujer, que nacemos con una cantidad de óvulos y a medida que van pasando los años se nos va disminuyendo la cantidad. Por eso tan importante el llamado de atención a la mujer para hacerse los controles pertinentes y no esperar a último momento y encontrarse con esa noticia de tus óvulos son muy bajos. En cambio el hombre, o sea, todo el tiempo no, pero van cambiando cada 72 días, creo. El hombre es una espermata. Sí, 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 es un tema que nos... Totalmente es bueno, es bueno. Y es que sí, porque informar a amigos, informar a cualquiera. Es muy importante que haya justamente información, porque como vos bien dices, la mujer ya viene con la cantidad de óvulos desde el nacimiento y los va a ir agotando a lo largo de su vida fértil. En cambio el hombre tiene células germinales que están permanentemente produciendo millones de espermatozoides por día. Y nunca se le acaban, por eso sabemos de casos, digamos, famosos de paternidades tardías. 90 años, se casó con una de 20 y es papá. Claro, a veces tiene un poquito de ayuda, necesita un poquito de ayudita de la ciencia. El doctor Gormillo, Picasso, bueno, muchísimos personajes. Marcela Tinelli, sin ir muy lejos, no tiene tanta edad, pero bueno. Pero bueno, eso nos demuestra que el hombre... Pero lo que nosotros, digamos, tomamos un poco el desafío es decir, bueno, vamos este mes a dedicarlo a investigar qué sabe el hombre, cuál es el conocimiento. Y para eso organizamos una encuesta. Cuente, Doc, me parece alucinante. Una encuesta que es muy sencilla, tiene muy poquitas preguntas, literalmente en tres minutos se completa. Perdón, paréntesis, ¿lo hicieron juntos? Sí, 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 sí. Todo el grupo, todo el grupo, todo el grupo. Me encanta, me encanta este equipo. Digamos, el equipo no somos nosotros dos, hay mucha gente detrás trabajando en esto. El área de laboratorio, el área de medios, digamos, hay todo un equipo trabajando y dijimos, bueno, veamos qué es lo que el hombre conoce entonces sobre fertilidad. Y hicimos estas pocas preguntas, son nueve preguntas, que se contestan en tres minutos, sobre cosas muy básicas. Y en un rango de edad que fuera de los 20 a los 50 años, los varones. La mayoría de los que contestaron, la mayoría está entre los 28 y 42, es decir, el que está más involucrado con esto. Y de, digamos, casi 500 respuestas ahora, queremos hacer más, un número más grande para que sean más válidos los resultados. 60% eran sin hijos, 40% con hijos, de los que han contestado. 63%, o sea, dos tercios nunca en su vida han hecho un espermograma. Solo un tercio había hecho estos espermogramas, había hecho alguna vez un espermograma. De estos que contestaron, 20% habían tenido problemas de fertilidad, preguntamos a alguien, 20% de los cuales algunos habían hecho tratamientos, otros no. Y otra pregunta que recién se comentó, si le gustaría tener hijos. Y de todo el grupo, el 66% dijo que sí, un 23% dijo que no sabe, y un 11% dijo que no. Por supuesto, este es todo el grupo. Si después vamos a analizar, que es la idea, por grupos etarios, probablemente los más jovencitos, digamos, menos de 30, por ejemplo, quizás ese grupo sea mucho mayor, que los que tienen más de 30, más de 40. Es decir, esta encuesta nos va a permitir hacer un análisis de muchos aspectos que como sociedad y como, digamos, hombres quizás desconocemos a nosotros mismos, y nos puede ayudar a generar, digamos, una información que esté bien dirigida sobre un diagnóstico bien elaborado de qué es lo que sabemos. Le pregunto a... Dale, Luqui, dale, dale, dale. Pensaba al respecto a estos... Falta de síntomas, quizás, o conocimientos que tenemos los hombres respecto a la fertilidad. ¿Pueden ser señales o nada tiene que ver, por ejemplo, una difunción eréctil o un eyaculador precoz con la fertilidad que tenga? Mirá, es muy buena la pregunta. Generalmente estas son cuestiones funcionales, lo que vos dices, y está más relacionado a lo sexual. Lo importante acá es que la persona esté consciente si hubo algún tipo de intervencionismo sobre su aparato reproductor, sobre todo en la infancia. Muchas cosas empiezan a notarse a través del pediatra, por ejemplo, testículos que no descienden, necesitan una cirugía para eso, o operaciones, cirugía a nivel del área reproductiva. Si un varón sabe qué ha pasado por eso, es bueno lo mejor que consulte y diga cómo estará la parte reproductiva. Eso puede ser alguno de los síntomas. Por ejemplo, que tenga antecedentes o alteraciones hormonales en el desarrollo.